Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 23 de las noticias semanales. Antes de empezar, quiero decir que hemos dejado en Patreon un proyecto bastante épico, el cual vamos a traer al canal y a desarrollar en las próximas semanas. Y bueno, nos gustaría que los Patreons pudieseis opinar al respecto y darnos algún tipo de idea. Así que bueno, sin más, empecemos. Hoy en este capítulo de Noticias de Inside Star Citizen, vamos a empezar a hablar de la Anvil Balista. Este nuevo vehículo añade al universo persistente un nuevo elemento que realmente no existía como tal. Y es que, ¿cómo haría un jugador para defender su propiedad? O quizás algo que quiera proteger desde el punto de vista del suelo, ¿no? Quizás a lo mejor la entrada a una cueva con algo increíble. Bueno, pues la balista expande todo el gameplay dentro de lo que es el mundo, ¿no? De los vehículos terrestres de Star Citizen. Teniendo en cuenta, claro está, que es una gran plataforma antiaérea. Lo más llamativo de este vehículo es su alcance, ya que puede detectar naves muy lejos. De hecho, las detecta antes de que éstas puedan detectar a su vez a la Anvil Balista. Y no solo eso, sino que también es capaz de derribarla a esa distancia. En cuanto a los misiles, lo más llamativo es la velocidad que tienen, ya que la selección de objetivos es mucho mayor que las de las naves corrientes. Sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de estos misiles, que van desde el tamaño 5 al 7. Otra característica, aunque es bastante evidente a simple vista, es que está montado en una torreta. Esto es algo que no hemos tenido antes como tal en el juego. O sea, si hemos tenido torretas, pero no una torreta de misiles con 180 grados de capacidad de visión. Ahora mismo pueden estar separados a una distancia más o menos de 9 kilómetros antes de empezar a disparar. O sea, tiene un rango bastante importante. Sin embargo, muy probablemente esa distancia va a aumentar. Y va a depender sobre todo de la señal electromagnética que desprendáis con vuestras naves. Así que, cuidadito. En cuanto al diseño de esta nave, la verdad es que están muy contentos, ya que han podido hacerla de una manera rápida y directa. Y es que para ellos es una ventaja enorme el hecho de poder desarrollar algo sin tener que dejarlo parado hasta que existan recursos para poder continuar. Debido a esto, pues tienen las ideas más frescas, más ánimo y en definitiva hacen que el producto esté mejor hecho. Muy bien, vamos ahora a hablar de los props de la 890 Jamba. Que ya sabéis que los props son estas piezas que decoran el universo y en este caso lo que vamos a ver dentro de esta 890 Jamba. Aquí podemos ver algunas de las cosas que se han creado específicamente para el spa. Las toallas, las sandalias, etc. Además de elementos de la cocina, que también han creado nuevos objetos para la misma. Teniendo esto, por supuesto, un estilo profesional, al fin y al cabo toda la nave tiene su estilo basado en ello, ¿no? En ese estilo clásico profesional, ya sabéis. Como podemos ver, aquí también han diseñado esculturas, tanto grandes como pequeñas. Además de algo más tradicional, unas pinturas. Las cuales tienen, bueno, pues su propia firma, ¿no? Para identificar al artista dentro del juego. Todo ello eleva la experiencia del jugador y deja, bueno, pues se puede sentir ese lujo, ¿no? Que desprende Origin. Lo más normal ahora sería empezar a hablar sobre la 3.7. Sin embargo, lo que nos quieren enseñar es algo que está programado para mucho más adelante, pero que están trabajando en ello. Así que vamos a hablar de la primera introducción al combate cuerpo a cuerpo. En principio, el combate cuerpo a cuerpo incluye no solo el combate con los puños, sino también, pues, con algún tipo de arma, ¿no? Como por ejemplo, cuchillos y más cosas en el futuro. En esta primera iteración, pues, han tratado, o han tratado sobre todo, de conseguir las imágenes más realistas posibles para el juego. Para ello han usado la herramienta de captura de movimiento, o Mo-Cap, que está en las oficinas de Reino Unido. Durante las primeras pruebas intentaron colocar correctamente lo que es la animación en primera persona. Tras eso observaron el movimiento en tercera persona. Y pudieron comprobar que al dar el puñetazo con la mano derecha, existe un movimiento natural de la cabeza. Sin embargo, este movimiento puede ser realista, pero no es adecuado para el juego. Tras más de 35 intentos, experimentos y mejoras, llegan a un estado en el que ambos puñetazos quedan más o menos bien vistos en tercera persona y no afecta a la cámara en primera persona. De esta manera también logran evitar algunos problemas de clipping, ¿no? De con el brazo o del hombro. Al pegar el puñetazo, pues, el brazo se metía encima del hombro y quedaba mal. O sea que, bueno, vamos a tener un combate algo menos realista, pero más adecuado al juego. Bueno, señores, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues, ya sabéis, le dais a un like, un comentario, suscribís, le dais a la campana. Echar un cable en Patreon, hombre, para que vayamos un poquito más holgado en la City Zenko. Aprovecho para mandar un abrazo y un saludo a nuestros Patreons, Ninjure, Pablo y Martín Maldonado. Así que nada, chicos, muchas gracias. Bueno, y ahora sí que sí, nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Martial. Y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. Chao. Hola, muchachos. Hemos decidido dejar la nueva ambilbalista gratis para que la podáis disfrutar todos. ¿Pero qué estás hablando? Bueno. Venga, si estás despedido. Hola, ciudadanos. No le hagáis caso. Lleva despedido una semana y no lo asimila todavía. Lo que sí os voy a decir es que hemos traído una sorpresa. Y no se trata de un desarrollo magnífico y un avance dentro del juego para que podáis jugar con estabilidad. Se trata de un vehículo que no vuela y dispara. Algo que no hacía falta. Pero hemos decidido sacarlo y os lo vamos a dejar en torno a 150 dólares. Se nos está yendo de las manos. Pero es dinero fresco. Ningún retraso debe hacerte sufrir. ¡Sansprey! 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 ¡Sansprey!